CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS Amén hermanos, ahora me voy a introducir ya en la palabra que tenemos para compartir hoy Le ruego al Espíritu Santo que me ayude Tomé una porción que quiero que vayas ya buscando en el libro de Génesis capítulo 19 Tomé una porción de la palabra para titular justamente a la prédica de hoy La cual titulé de esta manera, no pares ni mires atrás Génesis capítulo 19 Bueno, aquí se sucede que el pecado de Sodoma y Gomorra habían llegado al tope Había sido, según la palabra de Dios, hay un límite En serio que sí, eso es lo que declaran los ángeles Llegó al punto tal que tenía que caer juicio Bueno, Sodoma y Gomorra está puesta como un ejemplo de lo que va a ser el día de la ira del Señor Eso es lo que dice el Nuevo Testamento El Testamento habla muy claramente que va a venir con fuego el día de la ira del Señor Y Sodoma y Gomorra es puesta, como dije ya, como un ejemplo En medio de esa ciudad que ya tenía las horas, los minutos tal vez contados Estaba un varón que se llamaba Lot Era sobrino de Abraham Ustedes saben que por medio de Abraham viene la fe Conocen que Abraham iba a tener un linaje espiritual Como las estrellas del cielo Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los gálatas en el capítulo 3 Que todos los que somos de Cristo, todos los que tenemos fe en Cristo Somos hijos de Abraham Y va dirigido a gente que no era judía ¿Verdad? A los cristianos de Galacia No iba dirigido al pueblo hebreo Pero le ponían en una posición, en un sitial de hijos de Dios Abraham como hijo de Dios Figura de la fe En este contexto que le estoy rápidamente haciendo introducción Oro ¿Por quién? Por su querido sobrino Lot Entonces Dios responde a su oración Y van dos ángeles a visitar a Lot Para justamente ejecutar la respuesta de Dios en favor de él A pedido de su amigo Abraham Wow Ustedes recuerdan cuando Jesús le decía a sus discípulos No hay mayor amor que este Que aquel que da Su vida por su Por su amigo Jesús al morir en favor de nosotros para el rescate de nuestras almas Él te está diciendo mi amigo Mi confidente Porque el siervo no sabe las cosas de su amo Dice el Señor Pero yo los llamo amigos porque les he dado a conocer Todo lo que es del Padre Hoy nosotros llegamos a ese conocimiento por medio De las sagradas escrituras Abraham era una sombra de eso Que iba a acontecer con nosotros la iglesia La intercesión de Abraham es una sombra Un ejemplo Así como Sodoma y Gomorra y su destrucción es un ejemplo de la ira La intercesión de Abraham es un ejemplo de la gracia manifiesta Por medio de la intercesión de los santos O sea Que cuando vos oras Dios te escucha Retomo el momento Vienen los ángeles Era tal la depravación de Sodoma y de Gomorra Que a este punto llegó Porque él quiso cuidar más la honra de sus visitantes Que él interpretó que era una visita no común Porque se postra delante de ellos A tal punto quiso defender la honra de sus visitantes Enviados mismo del Dios Altísimo Que él dice mis hijas no conocen varones Te puede tropezar No voy a hablar de ese tema ahora Pero quiero que dimensiones lo que estaba pasando en ese momento La maldad que había en ese momento En esa región de la tierra Porque el mundo va a estar sodomizado Antes de la venida del Señor Vuelvo a decir La gente va a poder poner un ejemplo Perdón un espejo Y va a ver a Sodoma y Gomorra Y se va a sentir reflejada Hablo de la gente sin Dios Y le dice No queremos tus hijas Sacale afuera a esos dos varones Porque con ellos queremos tener relaciones sexuales La versión Reina Valera dice A ellos les queremos conocer Bueno Ellos comienzan a hacer violencia contra Lot Porque Lot se interpone Queriendo defender a sus huéspedes Y los ángeles los rescatan Ellos enseguecen a aquellos varones Perversos de Sodoma y de Gomorra Y los sacan A Lot A su mujer Y a sus hijas Porque los yernos De Lot Estaban comprometidos a sus dos hijas Los yernos de Lot pensaban que cuando él le decía Porque se fue él a avisar Le dijo Muchachos Vamos a rascar porque Jehová va a destruir esta ciudad Pensaban que él estaba haciendo una broma Un chiste En serio eso es Lo que dice la palabra de Dios Ellos perecieron ¿Alguna vez te tomaron una broma Cuando le predicaste de Jesús A alguien? Yo también lo hice Para mi vergüenza lo digo No lo tomé en serio Tal vez usted puede decir que Que no se burló Que no hizo un chiste Pero una broma no se toma en serio Y muchas veces Ante la advertencia de Dios Viene el fuego No lo tomamos en serio Por eso digo Que todos de alguna manera Hemos hecho chiste de este mensaje Tan trascendental Lo sacan los ángeles Y quiero que vayas al versículo 17 Dice Y cuando lo hubieron llevado Fuera Del lugar del castigo de Dios Dijeron Los ángeles le dijeron A Lot Escapa por tu vida Me siguen 19, 17 Escapa Por tu vida Mira la que está a tu lado Decirle Escapa Por tu vida No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura ¿Saben qué? Yo entiendo cuando dice Esta llanura Cuando Abraham Un poquito antes Cuando Abraham vence A los cinco reyes Sale justamente En el valle En una llanura Le sale el rey de Sodoma Y de Gomorra Y es un momento Donde él tiene que tomar Una decisión Esta llanura representa El lugar O el tiempo De la decisión En un momento dado Usted y yo Vamos a estar En una llanura Donde vamos a tener Que tomar decisión Es más Yo creo que ya estuvimos En esa llanura Por eso estamos aquí Quiero hacer una pregunta Si es que alguien Nos visita hoy Por primera vez Que levante su mano No hay alguien Que nos visita Por primera vez Son todos de la casa Porque hay algunas caras Que no conozco No se animan Allá Le ponemos un aplauso De paso Ya que levantó La mano Se animó Pero el aplauso No es para vos Mi hermana Es para el Señor Porque dice la palabra No que más que vencedores Sea el único lugar Donde hay salvación Donde está Cristo Donde está la palabra Hay esperanza De salvación Pero dice la palabra De Dios Que él añadía A la iglesia A los que habían De ser salvos Entonces Retomo aquí Tiene que haber Un momento Donde vamos A tomar decisión Hoy vos vas a estar De alguna manera Aunque no tal vez Para salvación Porque ya tomaste Una decisión Por Cristo De la mano Del Espíritu Santo Pero si o si En nuestra vida Nosotros en algún momento Aún nos encontramos En esos valles En el Crucijajas Donde tenemos Que tomar una decisión Y dice Escapa Al monte No sea que Perezcas Tenemos el consejo Que Tomemos acá El consejo Que encontró Pablo De este capítulo De este capítulo 19 Del libro de Génesis Y miremoslo según Yo digo Según las perspectivas Del apóstol Pablo De la mano Del Espíritu Santo En la carta Escrita a los filipenses Para lo cual Te invito justamente Que vayas a la carta Que lleva el nombre Filipenses En el Nuevo Testamento Bueno Voy a comenzar Con no pares Aunque primero dice Escapa No mires atrás No pares Voy a empezar Por no pares Y después le voy a decir Por qué Filipenses 3 Capítulo 3 Versículo 12 Leemos todos juntos Ubíquense ahí por favor No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que Procigo No pares Prosigo Dice el apóstol No he parado No me he detenido Yo prosigo Para ver Si logro asir Pablo le gusta Le encanta Al apóstol Pablo Hacer ejemplos De Con muchas cuestiones Del cotidiano vivir Soldado De repente pone Laburador Obrero Pone atleta Verdad Ningún atleta Es coronado Si no corre lícitamente Si hace trampa Dice básicamente Él es descalificado Verdad Yo he visto Esas caminatas Donde Marcha Se llama la competencia Literalmente marcha Yo no sé cómo hacen Seguramente Les controla A los que están Más adelante Verdad En la punta Pero si es que Sí o sí Tiene que estar un pie Cuando van caminando Ellos no pueden correr Un pie tiene que tocar el piso Si en algún momento Dado los pies Se quedan separados del piso Es descalificado Hay también lineamientos En la carrera del Señor Es así La carrera de la fe Tiene lineamientos Y al apóstol Pablo Le gusta hacer ese tipo De ejemplos Y dice A ver si yo logro Así Si logro alcanzar Aquello Para lo cual Fui yo también Alcanzado ¿Por quién? Según las escrituras ¿Por quién fue el alcanzado? Por Cristo Por eso le decía Aquella señorita O señora Que es Cristo El que añade a la iglesia Nosotros fuimos Alcanzados por Cristo ¿Para qué? Primero Para proseguir Para proseguir No parar Es buscar Tener todos los días Una vida De justicia No parar Es proseguir Todos los días En una vida De santidad ¿Por qué justicia Y santidad? Tomo de Apocalipsis 22.11 Donde la primera parte De ese pasaje bíblico Dice que los que no van a creer Ellos hacen injusticia Sigan haciéndola Lo digo en mis términos Ellos son inmundos Sigan en la práctica De su inmundicia Pero a los que fueron llamados A los que fueron asidos Por Cristo Le dice Al que es justo Practique la justicia Por eso primero dije No parar Es buscar Tener todos los días Una vida de justicia Practica la justicia El que no para Practica la justicia El que sigue corriendo Su carrera En el llamamiento de Cristo Practica la justicia Y también dice El que es santo Santifíquese El que fue asido por Cristo Está llamado a la santidad Justicia Es lo que hacemos En Y para Dios Esta es La obra externa Pero Pero Puede ser que puedan tener Muchas buenas obras Las personas Y nosotros pudiéramos decir Wow Menos mal hermanos Utilizo un término Muy coloquial Menos mal Que en la Biblia dice Hay justos Que actúan como injustos Y Injustos Que actúan como justos Porque hay incrédulos Que verdaderamente Tienen una vida Más recta Que los propios Creyentes Y por qué Hago ese gesto Así como poniendo Comillas Porque no es bíblico Que un creyente Tenga una vida De práctica De injusticia No es bíblico No es El poder del Espíritu Santo Orando en su vida No se nota Que ha sido Alcanzado Que ha sido Valga la redundancia Ha sido Por Cristo Según la expresión Que usa el apóstol Pablo En esa carta A los hebreos Esta es la obra externa Pero es fundamental Que también exista La obra interna De la santificación Que es por medio Del Espíritu Santo Recuerdan cuando Jesús pronunciaba Los hay sobre los fariseos Y en medio de esos hay Jesús decía Entre otras palabras Decía Ustedes son como Sepulcro blanqueado Pablo mismo decía Que era de ese De esa claque Él decía Yo soy Irreprensible Ante la ley A Pablo no le van a decir Vos sos un promiscuo A Pablo no le van a decir Vos sos un ladrón Pero Pablo no era santo ¿Por qué? Porque la santidad Solamente es por medio De la sangre De Cristo En él Somos santificados Y todo eso Que él tenía Como obra Que no se le puede comparar A un adicto A un ladrón A un estafador A un corrupto Político No sé ¿Qué ejemplo de persona Puedes poner De que es alevos A su maldad? Esa rectitud De Pablo Él dice Es basura Ahora En comparación Del conocimiento Que tengo De Cristo Esa es una obra Interna Que tiene que ir De la mano Con la obra Externa ¿De qué? De proseguir De proseguir Porque si nosotros No buscamos Caminar en santidad Si nosotros No buscamos Tener obras Rectas Hermanos Nos engañamos A nosotros mismos Y somos como El que mira Su espejo Y después Se va Y se olvida Su rostro No sucede Tal cosa Pero eso Es lo que dice Santiago En su carta Santidad Es entender Y amar Lo que hacemos En Y para Dios Esta es Una obra Interna Es por eso Que dice La carta A los corintios En el capítulo 13 Dice Puede haber gente Que tenga Manifestaciones espirituales Puede haber gente Que tenga la capacidad De dar sus bienes A los pobres Puede haber gente Que tenga la capacidad De inmolarse Pero si no le tiene a Dios Porque Dios es amor En ese contexto bíblico Dice Si no tiene amor Es metal que resuena Es símbolo que retiñe No le sirve de nada Nada Es Entonces proseguir Es buscar tener Todos los días Una vida de justicia Una vida de santidad Después decía Aquella porción De 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 Génesis Decía No mires atrás No mires tras ti Y retomo otra vez Filipenses 3 Ya en el versículo 13 Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado No habíamos quedado En el 12 ¿Sí? Pero una cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que Lo que queda ¿Dónde? Atrás Y extendiéndome A lo que está Delante No mirar atrás Es Enfocarse No podemos nosotros Pretender militar En las cosas del Señor Y tener negocios En el mundo ¿Qué quiero decir? Que no vas a poder Abrir una panadería Que no vas a poder Tener un negocio Una venta de calzado Que no vas a poder Estar en relación De dependencia No No es eso Cuando digo Los negocios del mundo Es buscar las riquezas Del mundo Es vivir en el afán Del mundo Es vivir esclavo Del sistema Donde te dice Vos sos feliz Porque tenés más mujeres Vos sos más hombre Porque tenés más mujeres Donde te dicen El mundo y su sistema Te dicen Vos sos más exitoso Porque tenés más dinero En el banco Vos sos más respetable Porque tenés más bienes Y riqueza Eso es el mundo Pero sin embargo Había un Y esta no es una parábola Porque el Señor Da nombre Creo que el nombre Del rico no da Porque hay un principio Espiritual En relación a Satanás El que era Y ya no es Pero al rico Que está en el lugar Del tormento No le dan nombre Pero al que está En el seno de Abraham Que es el lugar De la promesa Que es el lugar Del rescate Por medio del cordero A ese pobre Le llamaban O le llama Jesús Le llamó Lázaro Y este pobre En lo económico Tenía un nombre Porque dice En Apocalipsis Que Dios no va a dar Un nuevo nombre A nosotros Como un papá Que le pone nombre A su hijo A su hija Pero aquel No tenía nombre Y tenía riquezas Entonces No mirar atrás Es no volver Tu corazón Hacia el pecado Que antes Te atrapaba Voy a dar ejemplos Dos ejemplos Así rápidos Para entender Que es no mirar atrás Que es enfocarse Primero Voy a dar un ejemplo De lo que Si debemos hacer En relación A mirar atrás Voy a dar un ejemplo De las carreras De posta Hay dos tipos De carreras de posta La primera Es en 100 metros En la de 100 metros Como el que va corriendo ¿Verdad? Tiene todavía velocidad No miran atrás Y mientras van corriendo Le hacen un ruido Y agarran la posta Y continúan la carrera Relevo de 4 Pero una de 400 metros Ya llega con menos velocidad Entonces le está esperando Mirando al que viene Para poder tomar Porque después Si corre Y no le alcanza Puede perder La posta ¿Ustedes saben Cómo se llama esa posta? Testimonio ¿Sorprendente? Testimonio En ese sentido Si es necesario Que nosotros Miremos atrás Para tomar el testimonio ¿No dice eso La carta a los hebreos Capítulo 11? Dice Versículo 1 Es fe La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Por la cual Por la fe Tuvieron buen testimonio Los antiguos Nosotros miramos El testimonio De ellos Pero mirar atrás En el contexto De Wow Antes cómo me divertía En la discoteca Emborrachándome Y viviendo perdidamente Eso no es testimonio De esa manera No hay que mirar atrás También sirve mucho Mirar atrás Al menos a mí Me sirve Cuando recuerdo De dónde el Señor Me ha sacado Porque me mantiene Equilibrado Porque yo ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy predicando La palabra de Dios La palabra de Dios Es poder Transformar la vida A las personas Y las personas Cuando se sienten Transformadas Por el mensaje Que sale de mis labios Tienen una tendencia Natural de querer Honrar al vaso Pero yo soy un vaso Soy polvo Entonces yo no me olvido Miro atrás No para amargura Ni condenación Para acordarme De dónde fui rescatado De dónde fui sacado El otro ejemplo Es cuando No se debe mirar atrás Es cuando la carrera Es individual Ya lo hablé de alguna manera ¿Verdad? Porque el enfoque ¿Verdad? La carrera de 100 metros Usted no va a ver Que cuando corre Tienen allá la mirada Cuando corre No va a mirar Si es que viene alguien atrás Porque nos enfocamos Eso es lo que dice El apóstol Pablo Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Ya saliste En un momento dado Dio al Señor El toque Y vos saliste ya A tu carrera A tu llamamiento En Cristo Jesús Extendiéndome Hacia lo que está Hacia adelante He escuchado varias veces Y lo voy a repetir Esta noche No es una carrera De velocidad No entremos en la carne Nosotros no estamos compitiendo Dios mío La otra iglesia Cómo está comenzando a crecer ¿Qué tenemos que hacer? No puede ser que nosotros Nos estamos estancando No No es esa la manera Porque mi brazo derecho No compite contra el izquierdo Para ver quién tiene más músculo Y nadie hace Pesa solamente un lado ¿Verdad? Y después se va así feroz Tipo este lado acá Flaquito ¿Verdad? Va a ser horrible ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Aunque algunos verdaderamente Hacen así feroz Y frita su piernita Hacen feo Pero eso es otra predica Esa es la parte De la vanidad Vamos a hablar Lo que sí Cuando uno hace ejercicio Lo hace integral Si Dios está haciendo crecer Una parte de su cuerpo No es que se olvidó De esta parte de su cuerpo Tiene un tratamiento Para esta parte de su cuerpo Y hay muchísimas aristas Que pudiéramos ver En relación a eso Pero cuando nosotros Corremos la carrera En síntesis No lo hacemos Para competir Con otros cristianos Lo hacemos Porque hemos sido Asidos Hemos sido Agarrados Por Dios Para alcanzar También aquello Que Él planeó De antemano En favor de nosotros Ese es el llamamiento Que tiene Dios En favor de nosotros El versículo 14 Ahí siempre en Filipenses Capítulo 3 dice Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Al correr Hacia la meta Dios No nos pide Que salgamos del mundo Pero sí Que saquemos Al mundo De nuestros corazones Dios no te va a pedir Que salgas del mundo Eso está En Juan 17 15 Donde el Señor Oraba y decía No ruego que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal Pablo traía En la carta A los corintios Traía un veredicto Muy fuerte Sobre uno Que se hacía Llamar hermano Es más o menos Como que yo Estaba ahí Una persona Que era conocido Ahí en el ambiente De la iglesia De Corintos Pero el tipo Tenía una vida De inmoralidad Él estaba Teniendo relaciones Sexuales Con su madrastra Y el Señor Le dice Por medio de Pablo Yo no les pido Que ustedes No se junten Con los que Del mundo No está diciendo Amistad Ni alianza Porque dice Andarando juntos Si no estuviesen de acuerdo Lo digo entre paréntesis Para que no se quede Un mal precedente En tu entendimiento De lo que estoy Queriendo enseñar Dice la palabra Yo no les pido A ustedes Que con los del mundo Que son fornicarios Que son esto Y aquello Borracho Y todas aquellas Cuestiones de pecado No se junten Con los que Llamándose hermano Practican tales cosas Con los tales Nicomais No saben Que un poco De levadura Leuda Toda la masa Estaba metiendo Pecado en la congregación Es un principio Que lo podemos Encontrar Muy explícitamente Cuando Sale la hermana De Moisés Del campamento Con una lepra En la frente Porque había murmurado Imagínense Si por chismoso No va a salir lepra Todo Imagínense En la gracia Que estamos Pero ese era Un tratamiento Con todos No Con los escogidos Dios tiene que Tratar con los suyos Y por eso Trataba de esa manera Con los cristianos De corintos Porque tenía Que limpiar Su campamento Entonces El plan de Dios No es que nosotros Salgamos del mundo El plan de Dios Es que salga El mundo De nuestros corazones Ese es el plan Retomo aquí Y les digo No mirar atrás No es Mejor dicho Es No entregar Nuestro corazón Al mundo Y leo Y leo una porción Que está en la primera Carta del apóstol Juan Capítulo 2 Versículo 15 Si lo querés anotar O lo querés buscar Para leerlo junto Dice la primera Carta del apóstol Juan 2.15 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno Ama al mundo El amor del Padre No está En él Voy a dar un ejemplo Que se puede dar En el mundo Y lo voy a dar Desde mi óptica Porque cada uno Sabe dónde le aprieta El zapato Porque cada uno Según su propia tentación Según su propia Concupiscencia Es seducido Es traído Es tentado Si yo vengo acá Para ser aplaudido De ustedes Wow Qué prédica Wow Qué palabra Y todo eso Es el mundo Ya está toda Ahí mi recompensa O no lo dijo el Señor Hay de ustedes Religiosos Fariseos Que les gusta Orar en público Para ser aplaudidos De la gente Les digo Que ya tuvieron Toda su Recompensa ¿Cuál es su recompensa? El aplauso ¿En qué tiempo? En este En el mundo Pero nosotros Proseguimos A Cristo Y es muy sutil Y usted no puede saber Solamente yo Y Dios Y cada uno sabe Como dije hace rato Donde le aprieta Sus zapatos Pero Dios Es un experto Hermano Él Él es Tan sabio Es un experto En sacar a luz Los pecados Primero Lo hace Como él mismo Lo establece En la Biblia Te está diciendo Segundo Va a ser Que de repente No sé Tu cónyuge Un amigo Alguien muy cercano A ti Te lo diga Después ya va a ser Notorio delante De todos Y estás pronto A que tu vida Sea considerada Como la de un incrédulo Porque la palabra dice En ese contexto Tenlo por gentil Tenlo por publicano O sea Un pecador Un hombre o mujer Que no es de Dios Y tiene que suceder Lo que sucedió En la carta A los corintios Tiene que ser sacado Porque tiene que venir Un castigo Porque Dios Es como decíamos Hace rato Santo 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 Dios Todopoderoso ¿Crees que El Todopoderoso No puede corregir Tu mala senda? No solamente Lo puede hacer Él lo hará Porque él No solamente Se manifiesta Como el creador De los cielos Y de la tierra Él se nos revela Como padre Y un papá Tiene buenos deseos Para con sus hijos Y yo en medio De mis aciertos Y desaciertos Trato de darle La mejor instrucción A mis hijas Porque las amo Y quiero que alcancen Mucho más De lo que yo pudiera Alcanzar Y yo no soy mejor Que Dios Ni usted lo es Entonces Podemos comprender Perfectamente Que Dios Va a hacer Todo lo que sea necesario Para quitar De nuestro corazón El amor al mundo Continúa diciendo Por medio de su palabra Versículo 16 De primera Carta De Juan Capítulo 2 Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vana gloria De la vida No provienen de él No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Sacar al mundo De nuestros corazones Es sujetar Todos nuestros pensamientos A la palabra de Dios Te vuelvo a repetir Sacar al mundo De tu corazón Es sujetar Tus pensamientos Y tus emociones A lo que la Biblia Dice Y esto no solamente Tiene que suceder Cuando nos conviene Sino también Cuando Podríamos ser Criticados Rechazados Algunas veces Yo no quería hablar En los contextos laborales No quería hablar De Jesús Porque tenía Temor al rechazo Y yo me sentía mal Porque me sentía Así cobarde Entiendo que era Todo un mundo espiritual Y todo eso Y me iba a orar En el baño Y el Señor Me dijo Esto en mi corazón ¿Vos crees que vos Sos el mensaje? No te rechazan a vos Si rechazan Me rechazan a mí En otro lugar Ubícate un poco Me hijo Porque nosotros Por lo que no queremos Pelar Nosotros por lo que queremos ¿Verdad? Y estoy diciendo Solamente Supongamos Rechazo Supongamos Crítica Supongamos crítica Digo ¿Y agresión? Entonces no solamente Tenemos que sujetar Nuestros pensamientos Nuestras emociones A la palabra de Dios Cuando es fácil Sino también Cuando es difícil Hermanos Créanme Que el Señor Sí o sí Va a permitir una prueba Para que vos puedas Saber dónde estás parado Y para que vos También puedas Aprender a depender De Él Y para que justamente Aprendiendo a depender De Él Conozcas el poder De su mano Porque si todo Nomás luego Dependiese de nosotros La conversión sería Por voluntad de hombres Y no es Así La salvación Es de Jehová Y Él salva A los suyos Y Él los conoce Y los llama Por su nombre Y los suyos Conocen su voz Y obedecen Entonces nosotros Tenemos que descansar En esos principios Espirituales Para que verdaderamente Nuestros pensamientos Y nuestras emociones Se sujeten A la palabra de Dios Porque si nosotros Comenzamos a fallar En esas pequeñas cosas Entre comillas Entre comillas Después vamos a Traladar esa falla A otras áreas De nuestras vidas Y ya Posiblemente No nos vamos a encontrar Mirando solamente Hacia adelante Ya vamos a estar Mirando Hacia atrás Escapar Tercer punto Habíamos dicho No pares No mires atrás Escapa por tu vida Escapar al monte Eso decía Escapa al monte Génesis 19 y 17 Escapar es arrepentirse Arrepentirse es Apartarse del mal No te compliques la vida Llamarle a lo que Dios Dice malo Llamarle malo Y clama con todo tu corazón Que Dios te doblegue Pedile una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Aún con el precio De tu vida Pedile En serio hermanos No estoy siendo Ni un poquitito exagerado Sé lo que estoy hablando Una y otra vez Pedile Y volve a pedirle Doblegame Doblegame Trae arrepentimiento Porque no hay nada peor Que habiendo oído La gracia manifiesta En Cristo Jesús Volverte Como un cerdo Que fue lavado Al chiquero Usted y yo No somos llamados Para ser cerdos Usted y yo Somos llamados Para experimentar Una carrera de victoria Vuelvo a decirte No mires la victoria Como la mira el mundo No pienses Que el pastor Más exitoso Es el que recibe Más aplauso No pienses Que el cristiano Más bendecido Es el que ha acumulado Más riquezas Si Dios quiere Si Dios quiere que nos aplaudan Si Dios quiere Que tengamos bienes Será así Pero no Es el parámetro El parámetro Es la vida que vivís Y la santidad El respeto Que tenés hacia Dios La santidad En tu corazón Apartarse del mal Es estar en la presencia De Dios Es buscarlo a él Como lo buscas En oración Como lo buscas En la palabra Como lo buscas Testificando Si no testificas De Cristo Sos como una vela Que está apagada Sos como todo Este sistema De iluminación Pero el suministro De la andes Se cortó De nada sirve Y testificar No es solamente Enseñar O hablar Testificar También Puede ser Sirviendo A tu vecino Alguien que está enfermo Alguien que está preso Nadie va a saber Nadie te va a aplaudir Eso es testificar Y te puedo asegurar Hermano Que así como El pecado Es un escándalo En el cielo Aunque muchas veces Nosotros pensamos Aquí en la tierra Que nadie se da cuenta La nube de testigo Así también Nuestras buenas obras Aunque nadie nos aplauda Acá en la tierra Ustedes piensan Que van a venir A aplaudir A los de perseverantes Porque la gente Está dejando las drogas Ustedes piensan Que va a venir El mundo Y va a venir Canal 13 Canal 9 Canal Telefuturo Aplaudirle A los de activa TMQB Porque visitan A los enfermos No van a venir Porque no quieren Acercarse a Cristo No estoy siendo pesimista Ni estoy reclamando nada Porque nosotros Hacemos para agradarle A los hombres Las cosas O para agradarle a Dios ¿Para quién Hacemos nuestra labor? ¿Para los ojos De los hombres O para los ojos De Dios? Testificar también Es dar de tus bienes En serio Lean la tercera Carta de Juan En su casa Es cortita Donde está Una famosa expresión Quiero que prosperes En todo Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Le dice a Gallo ¿Quién era Gallo? Un tipo que no Escatimaba su recurso Para ser un hospedador De los que predicaban La verdad Él no era el predicador Él era un colaborador De la verdad Él también testificaba Por medio De su dadivocidad Con los que servían Al Señor Eso también Es testificar Lo que hacemos Con y para Dios Quiero que me atiendas Muy bien Lo que te voy a decir Es un reflejo De nuestra relación Con Él Lo que vos haces En tu diario Vivir Esa es tu relación Con Dios Te hago una pregunta ¿Trabajas para Dios? ¿O trabajas para vos mismo? Si trabajamos para nosotros mismos Ese es el mundo De nuestros corazones Si trabajamos para Dios Eso es haber escapado Al monte Eso es haber salido De Sodoma Y de Gomorra Porque Dios No te va a sacar Del lugar De su ira Para meterte En una cápsula En una cajita Aunque espiritualmente Estamos guardados Porque la palabra dice Que nuestro Dios No duerme Él vigila Su ángel Acampa alrededor De los que le temen Dice Pero Él no te va a meter En una cápsula No te va a esconder En un monte Literal En una selva Por allá Nadie Enciende una luz Para Esconderla Debajo De una caja Si verdaderamente Fuiste sacado Y fuiste Estraladado Al monte Ninguna ciudad Sentada Sobre un monte Puede ser Ocultada Él es el que nos levanta Y Él saca la luz Lo que Él Está Haciendo En nuestras vidas Nunca trabajes Para el Señor Te voy a decir Bien fuerte No pierdas tu tiempo Trabajando para el Señor Si no trabajas En tu relación Con el Señor Nunca los conocí Apartados de mí Hacedores de maldad ¿Conocen esa expresión De Mateo capítulo 7? No le estaba diciendo A los policías No le estaba diciendo A los intendentes No le estaba diciendo A los ingenieros A los arquitectos No Le estaba diciendo A gente Señor Pero en tu nombre Hicimos esto Y aquello Nunca los conocí No trabajes Para el Señor Si no cuidas Tu relación Con Él No pretendas Que le estás sirviendo Si no tenés Comunión con Él Comunión con Él Es proseguir Al llamamiento Comunión con Él Es abandonar La vida de Sodoma Es abandonar El pecado Es no mirar A Él Codiciándolo Una vez más Como si fuese Que no fuimos rescatados Por la sangre de Cristo Como si fuese Que la sangre del Cordero No es suficiente Para romper Ese ciclo De esclavitud Trabajemos para el Señor En la medida De nuestra relación Con Él Quiero que volvamos A Génesis Capítulo 19 Una vez más Y estamos terminando Pero ahora voy a mirar El versículo 26 Entonces la mujer De Lot miró atrás A espalda de Él Y se volvió Estatua de Sal Dice la palabra Primero dice Miró atrás Se desenfocó A espalda de Él ¿Qué quiere decir? Que ella había parado En algún momento Se detuvo Porque se quedó atrás Vuelvo a decir Esto no es una carrera Que Job Comenzó a jugar carrera Con su esposa Ella se quedó Atrás Se detuvo Porque en su corazón Se detuvo Ya no anhelaba Ir al rescate No anhelaba Subir al monte ¿Entienden? Están anhelando Una nueva alabanza Vienen con expectativa A la iglesia Están anhelando Que venga Una revelación Cuando abrís la Biblia Estás anhelando El momento Cuando De tanto que oras En el momento dado Cuando el Espíritu Santo Te direccione Cuando se sucede Esa pregunta ¿Qué es lo que vos crees? Y confesar Testificar a Jesús Estás anhelando ¿O cuál es el tipo de vida Que estás llevando? Una vida que se detuvo Una vida que Está mirando atrás Porque cuando dice Se volvió estatua de sal Está diciendo Que se volvió estéril El escape Hay mucha gente Que parece escapada Entre comillas Porque practica Una religión Pero su vida Es igual A los de Sodoma Y Gomorra Ese escape Es estéril El orden Aquí yo creo Ella primero paró Y ya no estaba Convencida Ya no estaba Persuadida Porque ella Anhelaba mirar atrás Y su esposo Y su familia Ya se iban Y fue tanta Latadura Que tenía Hacia el mundo Que ni siquiera Pudo moverse Por el amor A sus hijas Por el amor A su esposo Hasta que en un momento Dado miró atrás Ella volvió En su corazón Hizo estéril El mensaje Se hizo estéril La visitación De los ángeles Se hizo estéril La oración De Abraham Se hizo estéril El rescate De Dios No Dios sabe Quienes son Los suyos Pero usted Ni yo No lo sabemos Escudriñe Cada uno Cómo está En su posición Con el Señor Te detuviste Miraste atrás Estás teniendo Una vida De Sodoma De Gomorra Es tiempo Es tiempo De escapar Es tiempo De arrepentirnos Es tiempo De apartarnos Del mal ¿Quieres escapar Del error Y ser todo Lo que Dios diseñó Para tu vida Te pregunto ¿Quieres escapar Del error? Le pido al Espíritu Santo Que te haga pensar En algún área Del error Que puedas tener Algún área De error En tu vida Tal vez La pereza Tal vez No es fornicación No son robos Tal vez La envidia La codicia El desánimo Todo eso Es incredulidad Es desconfianza De Dios Y como tenemos Una necesidad De confiar Hacia alguien Hacia algo Esa confianza Que le hemos retirado A Dios Se va a ir Hacia las cosas Del mundo ¿Estás identificando Algo? ¿Quieres escapar De eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo también No hay secreto Hermanos Pasa tiempo Con él Es tan sencillo Que hasta tropieza Pasa tiempo Con él Corre al monte Del rescate Corre a Cristo Corre a Jesús Todos los días Todos los benditos días Que Dios te permite Vivir Proseguía el llamamiento Enfocado En aquello Para lo cual Fuiste asido Por el Señor Lo más importante Del cristianismo En verdad Te digo Mi hermano Mi hermana Lo más Importante Del cristianismo No es Lo que hacemos Para Dios Sino Nuestra relación Con él De nuestra relación Depende Lo que hacemos Lo más Importante Es que hemos Escapado De la ira Venidera Y hemos sido Elevados A la gracia divina Eso es lo más Importante Varón Mujer Y el que escuche Por internet Todos Hemos formado Parte de Sodoma Y Gomorra Y Dios Envió su mensaje A nuestro corazón Para que Escapemos De la ira Venidera Del día Terrible De Jehová Y no solamente Escapar Para que Seamos Asentados En el monte De la gracia Y para que Así como Habrán Después de que Todo esto Acontecía Él miraba Desde el monte Donde Dios Le había hablado Y Dios dijo ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y no se lo voy a decir A mi amigo Abraham Y él miraba Desde su posición De hijo De luz Como se ejecutaba Abajo El juicio Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Nadie Nadie se sube A ese monte Nadie puede Subir A él Dios El creador De los cielos Y de la tierra No subió Allí Lo hizo Por medio De Jesús El que se bajó De su trono Para que nosotros Seamos elevado A la gracia Ese es Llevados En Cristo Jesús Nuestro Señor Y Dios Entonces mi hermano Mi hermana Te digo No pares Ni mires atrás Amén Nos ponemos en pie Quiero leerte un salmo Que pido al Espíritu Santo Toque profundamente tu corazón Para que sucedan dos cosas Para que el Espíritu Santo Te ubique en humillación Porque sin Dios Sos polvo Así como el polvo De Sodoma Y Gomorra Así somos Sin Dios Es una verdad Es una verdad En esa verdad Tenemos que humillarnos Pero al mismo tiempo Hermanos El Señor No nos dejó allí El Señor Envió a su ángel Para sacarnos Y para darnos Nombre Dos realidades Que la vamos a recordar Por el resto De la eternidad Él nos subió al monte Escuchá el Salmo 24 De Jehová es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Porque él la fundó Sobre los mares Y la firmó Sobre los ríos ¿Quién subirá Al monte de Jehová? ¿Y quién estará En su lugar santo? El limpio de manos Y puro de corazón El que no ha elevado Su alma A cosas vanas Ni ha jurado Con engaño Él recibirá Bendición de Jehová Y justicia Del Dios De salvación Tal es La generación De los que le buscan De los que buscan Tu rostro Oh Dios de Jacob Alzad Vosotras Puertas eternas Y entrará El Rey de Gloria ¿Quién es Este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es El Rey De la Gloria Tu Dios Tu Señor Tu Salvador Jesús Amén Ven No hay otro amor Igual Él murió Y resucitó Sobre la muerte Nada me separará